Cuba Información Vamos a empezar a hablar de economía, de economía cubana. Aunque la economía cubana ha crecido en este año, más que lo que creció en el año 2013, los niveles de crecimiento todavía no llegan a los planes que se esperaban y a lo que se necesita. Sí, porque Cuba está planteando un escenario de crecimiento en los próximos años, sobre todo basado en una fuerte inversión extranjera, eso es lo que está buscando el país, y este año se prevé un crecimiento apenas del 1,4%, es decir, el objetivo deseado de incrementar los salarios, de mejorar el nivel de vida, con estos ritmos de crecimiento, pues desde luego no son posibles. Me parece importante que el gobierno cubano muestre esta sinceridad ante los acontecimientos económicos del país. También me parece interesante el esfuerzo que está haciendo el ejecutivo de La Habana por atraer la inversión extranjera. Ahora mismo se está celebrando, durante estos días, durante esta semana, Cuba Industria 2014, que es una feria que reúne a más de 100 empresas internacionales en los ámbitos de la siderurgia, de la metalurgia, de la electrónica en Cuba, y que el gobierno cubano pretende, digamos, atraer algunos de estos capitales extranjeros precisamente al puerto de Mariel, a esa zona especial que ha creado el gobierno cubano con el apoyo en su financiamiento de parte del gobierno de Brasil. Sabemos que en los últimos años se han creado alrededor de casi medio millón de puestos de trabajo en el sector cuentapropista, es decir, en el sector autónomo de trabajadores, que hay ya cerca de 250 cooperativas no agrícolas, es decir, son algunos pasos en esta modificación del modelo económico de Cuba, pero son pasos todavía insuficientes porque, sobre todo, el gran reto es la transformación de la gran empresa estatal socialista cubana y el gran reto también es conseguir que despegue el crecimiento económico de Cuba y que se consigan importantes inversiones en sectores estratégicos. Veremos en los próximos años qué ocurre. En cualquier caso, nos quedamos también con algunos avances interesantes en los acuerdos de Cuba con Rusia, por ejemplo. Ahora en el sector de ferrocarriles, Rusia va a apoyar a Cuba en este sector, incluso con resultados concretos ya para este año. Ha firmado Cuba también un acuerdo importante con Bielorrusia, con Belarus, sobre todo en el sector, por ejemplo, de importación de tractores a Cuba y también de exportación de vacunas. Y, bueno, leíamos una nota reciente de hace unos días que Cuba y Venezuela creaban una nueva fábrica de vacunas en territorio venezolano, importante también para la economía tanto de Venezuela como de Cuba. Y, bueno, pues con estos datos nos quedamos. Lázaro, buenas noches. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y que están en sintonía con nosotros. Nuestra gratitud por estar ahí. No cabe duda que en estos momentos Cuba está, como hemos explicado en anteriores ocasiones, en un proceso de cambio, de transformación del modelo económico dentro del marco del socialismo cubano. Precisamente se trata de hacer la economía cubana más eficiente, más productiva y, por tanto, lograr un, que es la aspiración del pueblo cubano, un socialismo próspero, sustentable, fuerte. Para ello, desde luego, que ha habido que introducir una serie de cambios que están contenidos dentro de los llamados lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución, que por demás ha sido producto de un proceso amplio, profundo, genuinamente democrático y popular, de participación popular, donde la gran mayoría de los lineamientos aprobados han sido propuestas, salidas de la discusión, del análisis, de la reflexión del pueblo cubano. Pero hay una cuestión que hay, la mentalidad es la que hay que ir cambiando y cambiando aceleradamente. Ahí se menciona como causa de ese, se cumple, se va cumpliendo, digamos, las expectativas de crecimiento económico, pero a un ritmo muy, o sea, por debajo de lo planificado y de lo esperado. Hay factores externos que influyen en ello, como es la compleja coyuntura internacional, a la cual el país y el pueblo tienen que hacer frente, dentro de ello el permanente bloqueo económico, financiero y comercial que imponen los Estados Unidos de América, el pueblo de Cuba, denunciado y sancionado por la comunidad internacional. Y también el tema de los precios en el mercado internacional, la situación que hay que revertir, de que Cuba tiene que importar, que importa más de lo que exporta, y también internamente, pues lo que estaba comentando al principio, que es el cambio de mentalidad. O sea, durante todos estos años de revolución, con el modelo socialista, de economía planificada, con una fuerte, un por ciento alto de economía estatal, pues ahora se han abierto una serie de posibilidades de trabajo por cuenta propia, de gestión, digamos, autónoma, pero que ya en lo que es la gran economía, hay que cambiar, hay que cambiar esa mentalidad todavía reticente a la marcha y la dinámica de este proceso, y estamos hablando de la gestión de la empresa estatal cubana, lograr una racionalización de los recursos que se dispone, lograr más eficiencia, más racionalidad y más eficiencia, que conlleve a una mayor productividad, y en el conjunto, lograr ese crecimiento. Es verdad que hay, bueno, una serie de dificultades que se mantienen en el tiempo, dificultades que se está luchando para cambiarlas y para erradicarlas, más que cambiarlas, pero persiste, persiste esas deficiencias en la gestión y también una baja productividad en sectores incluso que se pensaba que ya en estos momentos tuvieran una fuerte incidencia dentro de la economía nacional, como es el sector agrícola, o sea, productivo, agrícola, y eso, bueno, no está ocurriendo, a pesar de, bueno, se han entregado tierra, en sus frutos, se han hecho, bueno, la revolución está en plena revolución y hay esperanza, hay ilusión y hay también una determinación para seguir avanzando y seguir en este camino que es el que ha elegido la gran mayoría del pueblo cubano, pero los resultados todavía no son los esperados. Yo creo que, como bien señaló el compañero Raúl, presidente de Cuba, esto es un proceso, una tarea muy dura, compleja, pero que hay que enfrentarla y que enfrentarla como la ha enfrentado la revolución de todas las tareas, con alto espíritu combativo y que no, aquí nadie se puede echar atrás en lo que ha demandado el pueblo cubano. Bueno, en los últimos meses ha habido sectores en los que, por ejemplo, el sector de salud, un sector importante dentro de Cuba donde hay 440.000 trabajadores y trabajadoras, hay que decirlo, que ha aumentado su salario, que podríamos decir que es un dato positivo en el sentido de que un sector nada desdeñable de la población ha conseguido prácticamente de la noche a la mañana casi duplicar el poder adquisitivo de su propio salario. Y esto nos plantea, bueno, pues el gran reto que tiene Cuba que es el deseo, el objetivo de poder aumentar de manera general los salarios, pero para ello la economía necesita producir más, producir mejor, ser más productiva. Pero claro, en muchos casos, para que la economía produzca más, produzca mejor y sea más productiva, o sea, que exista mayor productividad, se necesitan mejores salarios para que la gente realmente tenga mayores estímulos para hacerlo. Entonces, de alguna manera, es la pescadilla que se muerde la cola, por eso el proceso va a durar una serie de años, veremos altibajos, pasos adelante, pasos atrás. Yo lo que subrayaría es que hay una determinación por asentar todos estos cambios, también hay una determinación porque todos estos cambios que indudablemente van a producir también determinados efectos negativos o contradicciones sociales, de alguna manera también creen el antídoto para estas contradicciones o estas posibles desigualdades que se puedan ir creando en el camino. En cualquier caso, la hoja de ruta está escrita. Es importante señalar que existe, que se está, o que se ha anunciado, incluso de ahora hasta el año 2030, un importante plan socioeconómico para el país, donde se definan las líneas maestras de la estrategia social y económica del país, acorde con los lineamientos del partido que se aprobaron, pero también con una mirada de luz un poco más larga. Y en ese sentido, bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses, en los próximos años y sobre todo si todos estos pasos que ha dado el país para captar capital extranjero y también veremos qué es lo que ocurre con la estrategia de guerra económica del gobierno de Estados Unidos, que de alguna manera se está resquebrajando en la opinión pública de Estados Unidos y en determinados sectores estratégicos de aquel país. Sí, es todo un amplio abanico de posibilidades ahora que se ha abierto incluso con la aprobación de la nueva ley de inversión extranjera y desde luego que hay una gran esperanza, hay mucha ilusión. También para ello está toda esta obra monumental, gigantesca que es la zona de desarrollo, zona especial de desarrollo del Mariel, del puerto Mariel, donde se pretende bueno, captar tecnología, nuevas inversiones, modernizar sobre también, bueno, que sea el motor de modernización del sector industrial, en fin, crear, no solo crear nuevos puestos de trabajo que es importante, sino también captar nuevas tecnologías. Y como bien tú dices, José, hay que ver la posición o la actitud que va a adoptar Estados Unidos en este, en el nuevo tablero ajedrez que se está configurando y en el cual Cuba y el pueblo, o sea, la revolución cubana y el pueblo están haciendo un gran esfuerzo por estar en en sintonía con este tiempo y también en sintonía con este momento de, ilusionante también de integración de los pueblos de América Latina y el Caribe. Hay que ver Estados Unidos que actitud toma en cuanto a esa política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial que precisamente con esta administración de Barack Obama se ha recrudecido en comparación con la administración de Bush. Es una cosa que para las personas a lo mejor parece contradictoria, ¿no? Dada la, digamos, la cara amable que muestra Obama, pero lo cierto es que el bloqueo se ha recrudecido, hay más persecuciones de las transacciones financieras cubanas, más multas a bancos, en fin. Pero Cuba sigue la determinación, el pueblo cubano tiene la determinación de seguir avanzando y trabajando para el éxito de la implementación de los alineamientos que es en definitiva lo que quiere porque es lo que está marcado para hacer la revolución cubana ese socialismo más próspero y sostenible que es la gran meta e ilusión de la sociedad y el pueblo cubano. Gracias.